Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo Y hoy chavales estamos aquí con un nuevo vídeo de Soccer Manager 2019 Vamos a empezar con la carrera del Atlético de Madrid, ¿vale? Y ir probando el Soccer Manager también, porque la verdad es que... Pues no pude probarlo en el directo muy bien, porque iba mal Pero no pasa nada, no pasa nada Lo que vamos a hacer es jugar con el Atlético de Madrid De momento, después ya, si queréis, podemos hacer otra serie con otro equipo Así que tendréis una votación de equipo grande o pequeño en la descripción Así que pues podéis votar ¿Vale? Así que venga Vamos a ver qué podemos hacer con este Atlético de Madrid Y vamos para allá Vale chavales, lo primero que voy a hacer es que como los jugadores se venden tan bien Porque cuestan mucho, de 51 de media, un millón es algo Así que voy a vender a todos los que cuesten un millón y que no vaya a utilizar ¿Vale? A este no puedo, así que pues nada, vamos a pasar al equipo de suplentes ¿Vale? Venga, este, otro más a la lista de traspasos Espero que me lleguen ofertas por él Y poder venderlo, ¿vale? Básicamente Sergio González también Ok, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Moya también Ah, y está Antonio Moya Y no sé si deshacerme de Diego Costa La verdad es que no me gusta mucho Diego Costa Pero no sé, no sé, no sé, no sé Ponerme por los comentarios Si, bueno, es que en verdad Sí que me voy a deshacer de él Ahí está Principalmente Porque no me gusta básicamente ¿Vale? Lo he probado Y no me gusta Pero bueno, no pasa absolutamente nada Oferta del Elche Por Sergio Valor de jugador 3 Y 2 millones Aceptamos porque tiene media 56 Entonces Pues no me gusta mucho tener esa media en el equipo Porque no, ¿vale? Y encima Teniendo los millones que tenemos 35 millones Solo para fichar Así que, bueno, pues Voy a buscar delanteros Vale, chavales Vamos a jugar primero O antes que nada Contra el Getafe Principalmente porque he avanzado Y ya tengo que jugar Contra el Getafe No es por otra cosa, ¿vale? No es porque No quiera hacer absolutamente nada ¿Vale? Así que Venga, vamos a jugar contra el Getafe Y a probar a los jugadores Vale, Lemar para Costa Costa, Diego Costa Que falla eso ¿Cómo falla eso? Es que es inexplicable Ojo Griezmann, ¿eh? Ojo Griezmann Puede lanzar muy bien la falta Está Madre mía el portero Lo que ha faltado Lo que ha faltado Para que Griezmann marque ese golazo Pues nada Quedamos 0 a 0 No sé por qué No han habido casi ocasiones Y eso que en el minuto 70 He puesto Que 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 atacaran un porrón O sea He puesto súper ofensiva La línea súper adelantada Y aún así No hemos sido capaces De hacer nada Pero bueno No pasa absolutamente nada Estamos en pretemporada Y bueno Pues hay que mejorar Vale, chavales Me ha llegado una oferta Del Athletic Club De 70 millones Por Diego Costa 70 millones Por Diego Costa ¿Vosotros sabéis lo que es eso? 70 millones Por Diego Costa No sé por qué Ha sido el Athletic Club La verdad Ni de coña El Athletic Club Pagaría esa cifra Pero que ahora Tenemos 119 millones Voy a buscar algún Delantero O extremo Porque a Griezmann Lo podemos poner de delantero Y ya Buscar extremos Así que voy a ver Que encuentro Vale, chavales Vamos a ver Si Harry Kane Pues quiere venir Al equipo Vamos a ofrecerle 90 millones Luego me he fijado También en Lewandowski Otros 90 millones A ver Quien se quiere venir Y luego También me he fijado En otros dos Como es Dybala A ver si Podemos ficharlo Porque Creo que sí Que podemos Ficharlo Y Por último Hazard Sé que Hazard No es muy real Igual que el de Lewandowski Pero ¿Y si lo fichamos? ¿Eh? Voy a ofrecerle 95 millones Me la juego Me la juego Y voy con todo A por esos cracks Evidentemente Solo me voy a traer A uno Así que Si me aceptan todos Que no es el caso Me rechazan todos Pues Pues no sé A ver Vamos a vender A este Jugador Ahora tendremos Que ver Por qué Me han rechazado A Kane Porque vale Muchísimo más A Lewandowski Porque vale En torno a 126 millones Dybala vale Mucho más Y Hazard Vale Mucho más Vale Voy a seguir Intentándolo Vale Vale más Que 90 millones Harry Kane Así que voy a intentar Con 95 500 Oferta de cesión No Aquí 95 500 Bueno 95 a secas A ver Que me dicen Luego Por Dybala Por Dybala A ver Que le puedo ofrecer A Dybala A Dybala Si he ofrecido Ya 85 millones Le subimos A 92 500 A ver Que tal Si Yo creo que 92 500 Por Dybala Yo creo que ya En este juego Se pasa un poco Pero bueno Y por Hazard Ya vamos No sé 100 100 100 Millones Por Hazard No sé Vamos a ver Vamos a ver Cuanto ofrecí 90 95 95 Millones Pues 100 105 Va a costar De momento Voy a probar Con 100 Pero No tengo Ni idea De cuanto Va a costarme Espero que Poco Ojo Que han cambiado El logo De la Champions Si han cambiado El de la Champions También Supongo que Tendrían que haber Cambiado El de la Europa League ¿No? Yo creo que sí Vale Chavales Kane Vale más Que 95 Millones Dybala Vale más Que 92 Millones Y Hazard Vale más De 100 Millones Muy complicado Este año Las negociaciones Muy complicadas Vamos a ofrecer 100 500 A ver Por Harry Kane No sé No sé cuánto Quieres que 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 lo fiche No sé por cuánto Quieres que lo fiche La verdad Pero bueno Vamos a ver Ahora por Hazard 100 millones Ya he ofrecido Y me quedan ¿Cuántos millones? ¿Cuántos? 108 Me parece a mí Que Hazard No Quizás 102 millones Tío Y yo creo que Ya no voy a dar más Balance actual 120 millones ¿Cómo que Tengo 120 millones? No comprendo Si me pone 108 Y por Dybala Yo creo que 100 millones Ya Me lo adjudican ¿No? Incluso yo creo que 10 y O sea 97 500 Yo creo que Ya por Dybala Yo creo que Ya Por favor Juventus Creo que Ya Con 97 Millones Que traes Un delantero Tocho ¿Vale? Venga Vamos a ver Que dicen Después ya Tenemos Las Las Ofertas 139 Millones Que me piden Por King 139 Millones Que me piden Por Hazard Y 120 Millones Que me piden Por Dybala Yo 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 No sé Yo no sé La verdad No tengo ni idea De Que Quiere El mundo Vamos a ofrecer Por Dybala Por Dybala A ver A ver Que dice A ver Pero es que Es imposible Fichar Es bastante Imposible Fichar A Cracks Porque Porque es que Te piden Un porrón De dinero Si es que Tengo 120 ¿Por qué No ofrezco? ¿Qué me pedían? ¿Qué me pedían por King? 139 Y por este 139 Bueno pero Por Dybala Yo creo que a Dybala Sí que le puedo fichar ¿No? Y ahí veis el logo De Europa League Que Que sí que está O sea Que sí que La han actualizado Pero claro Los escudos del Atlético Y del Parma Pues no la han actualizado No sé por qué Se empeñan con 134 millones Chicos Vale estoy ya Por ofrecer 118 millones A ver Que no tengo Suficiente dinero 120 Ya está A ver ahora Vale ahora sí Pero igualmente Me falta mucho dinero A ver si por Hazar y King Cuela Esto de 120 Digo 118 A ver si cuela ¿Sabes? ¿Te imaginas que cuela? No creo Sinceramente Pero y si Si La cosa es Y si Si Vale ¿Cómo cuela esto chaval? Madre mía ¿Cómo cuela esto? No creo Pero bueno Por intentarlo No va a pasar Absolutamente nada Vale Por Hazar y King Pues no Y encima Han subido Ha subido Hazar Lo de O sea el Chelsea Ha subido A 150 millones O sea esto ¿Qué es? Por favor Vale Siguiente partido Contra la Real Sociedad Va a salir con un 4-4-2 Y yo estoy sin Delantero aún Es que tengo que ficharlo aún Y Bueno Aún me falta un mes Aún me falta agosto También Pero complicado Este Este Esto de los traspasos Muy 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 complicado Vamos a poner un 4-3-3 Que es como jugaría Vale Griezmann de falso 9 Aquí entraría Evidentemente Gelson Martins Lemar de media punta Y Gelson pues De extremo Perfectísimo O incluso entraría Vitolo Pero Vitolo Pues de momento Voy a dejarlo por ahí Voy a hacer entrada A Rodri A Coque por aquí Vale Perfecto A Saúl por aquí Y a los demás Vale Y así se quedaría El equipo titular Y haría cambios Entre Rodri Y Tomás Y Gelson Y Correa Y Vitolo Y ya estaría Por lo demás Pues no habría Nada que tocar Así que vamos A por este partido A ver Como responden Mis jugadores Tras esta alineación Vale Nos atacan Cuidado con Juanmi Balón para William José Está solísimo Se ha regateado Se ha regateado A Oblak O es mi impresión Porque si se lo ha regateado Madre mía Madre mía Que golazo Se acaba de sacar William José De la manguilla Y Ojo el córner Griezmann A ver Gelson Martins Solísimo La cuadra A la escuadra Ahí está Gelson Martins Buenísimo Ojo Saul Vamos ahí Saul para Lemar Lemar para Griezmann Y Griezmann Que se va a sacar Ese gol No sé Por qué va con lag Algunas veces Bueno Algunas Todas las animaciones Van con lag Supongo que será De mi móvil No será de Social Manager Pero bueno Cuando saque En el Social Manager En PC Pues no va a Pasar esto Vale Porque grabarás Del PC Y Griezmann Tumbado Maneja el balón Y justo cuando va a chutar Siempre ¿Cómo ha fallado eso? Es que se regatea al portero Y la falla Siempre Se me ha olvidado Lo que iba a decir Bueno pues ganamos 1-2 A la Real Sociedad Y después con el Getafe Empatamos a cero ¿Cómo se explica eso? Pues que hemos cambiado La alineación Y las tácticas Y por eso Básicamente Hemos ganado A la Real Sociedad Y ya estaría Básicamente Así que Bueno pues Buena victoria Y ahora Quiero mi delantero Chavales Después de mucho tiempo Dybala Ha aceptado Los millones Que he hecho Y La Juve Se lleva a Hazard Ya que yo le quito A Dybala Pago al firmar 7 millones Que no tenemos De este club Es de 57 semanales Pues vamos a Ofrecerle 57 semanales Ahí 3 años 5 años Yo creo que Dos añitos Dos añitos No podemos Confirmar Oferta Porque No tenemos Dinero No me lo creo Tenemos que vender A alguien ya Vale Tenemos que vender Un extremo Porque tenemos A Vitolo A Gelson A A Correa Y a Lemar Pues el El elegido Va a ser Vitolo Siento decirlo Pero el elegido Va a ser Vitolo Me sabe mal Me sabe mal Pero es que Tenemos que vender Ya Rapidísimo Tenemos que vender Porque como se caduque La oferta De Dybala Que no es el hilo Que he ofrecido Por él Yo que se Juventus Tantea A Hazard Sigue la Juve Esperando a que Yo zanje El tema Y que ellos Fichen a Hazard Se hace oficial Chavales Hazard firma Por la Juve La Juve Ya se ha reforzado Así que Si sale Dybala A Al Atlético Que espero que Venga ya la oferta Por Vitolo Vendría O sea Ya estaría Hazard En la Juve Así que Ya Pues Sustituye A Dybala Vale chavales Pues hasta aquí El vídeo Lo dejo por aquí Porque se va a quedar Muy largo Este primer episodio Ya hemos probado Un poco El Soccer Manager 19 Y hemos hecho Ya Pues un poco Todo lo que vendría Siendo estructural Al equipo Así que En el siguiente episodio Veréis el último amistoso El inicio de temporada Y a ver a quien Fichamos Así que pues nada Suscribiros al canal Para más Soccer Manager Abajo en la descripción Tenéis La votación En Straupol Para que podáis votar El siguiente modo carrera Si queréis que sea De un equipo grande O pequeño Así que pues eso Dejar vuestro like Si queréis más Soccer Manager Y suscribiros al canal Y ahora sí Adiós